Tengo de tus amigas Se van encima de tu justicia Y se te da como te podían volar ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! Tengo de tus amigas Se te da como te podían ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y como luz y soledad, me caerá Cuántas veces, señor, lo que me acabó Y tu mente ha dibujado, siempre conmigo está El sol, el sol se podía juntar Y si amigos tengo de la tierra Pero tu amor, es el amor que me gusta Y si pagas lo que gusta, me lo paso más Y tu mente ha dibujado, siempre conmigo está Pero tu amor, pero tu amor, es el amor que me gusta ¡Gracias! 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 ¡Adiós!